Bueno, estamos aquí en Punta del Este. Podemos ver la compañía que tenemos aquí al lado, un lobo marino. Entonces, para mostrarle a Colombia que Punta del Este es ecología, es gente bonita y es una belleza. Mira, ese animal está vivo, es una fiera. Mira, no me está mirando. Aquí vamos. Y podemos ver que es normal una situación que se hace aquí en Punta del Este. Y aquí vemos el turismo, la gente viniendo a verlos. ¡Hola, Uruguay! Ahí abre la boca, ahí abre la boca. Ay, no le tomamos la foto. Mira qué bonito.